Lucía, ¿tú qué haces ahí? Ve, pareces un espanto. ¿Y de cuándo te asustan los espantos, ah? Que yo sepa, uno solo se asusta cuando les debe algo. Y tú no le debes nada a nadie. ¿O sí? No te entiendo. Ay, ¿qué pasa? Suéltala para ver. Hombre, eso me pregunto yo, ¿qué pasa? Porque es que yo creía que como tú y yo nos habíamos criado como hermanita, tú confiabas en mí igual que yo en ti. Pero no. Ay, Lucía, yo ahorita no estoy para adivinanzas. ¿Qué es lo que quieres? Desembucha, pabe. ¿Cómo te parece que ahorita que venías caminando me encontré con una persona que hace rato que no veía? Hablamos de mi papá, hablamos hasta de ti. ¿De mí? ¿Y quién era ese pelado? Qué va, no era ningún pelado. Era el doctor Leandro. ¿Cómo te parece? Y como yo estoy tan preocupada por ti, yo le pregunté por tu intoxicación y todas esas cosas. Y él me dijo que te había mandado un poco tononón de droga y yo no te había visto tomándote nada. Anda, niña, lo que pasa es que yo tengo ese estómago muy alborotado y que me voy a estar poniendo a tomar esos menjurges ahí. Yo más bien prefiero que se me pase solito. ¿Qué te vas a poner, espera? Si se te pasa solito, ¿cuánto tiempo vas a durar enferma, mija? Él me dijo que se le había olvidado que este era el mejor remedio para eso. Que con una cucharadita de esto, mira, de un tajo se te salía todo lo que tenías encima. Abre la boca. Oye, ¿no te quieres aliviar? Entonces, tómatelo, Berta. Tómatelo que se está regando. ¿Tú qué es lo que me estás escondiendo, ah? Nada, yo que te voy a estar tapando a ti, nada, hombre. Ah, bueno. Facilito. Yo llamo a mi papá y él sí te lo hace tomar. ¡No! ¿Cómo se te ocurre? No, es que si yo me tomo eso me sacas de un tajo al pel... Al pelado. Eso era lo que te ibas a decir, Berta. No hay intoxicación, no hay pescado. A ti hace rato que no te revise el doctor Leandro. Tú, loco, estás espreñada, ¿verdad? Berta, ¿tú estás embarazada? Tú estás embarazada. ¿Tú te imaginas lo que va a pasar cuando mi papá y mi tía Clara se enteren? No, tú no te imaginas. ¿Tú te imaginas la encarcelada que me va a pegar mi papá solo de pensar que me puede pasar lo mismo que a ti? No pensaste, niña, no pensaste que la única fregada con todo este cuento iba a ser yo. Ahora sí, ahora sí lo que me faltaba vivir en un calvario. De la cama al colegio, del colegio a la tienda y de la tienda a la cama. Eso es todo lo que voy a hacer yo. No, pero ella no, ella no pensó en nadie. ¿Mi sueño qué? Mi sueño de conseguir un hombre que me sacara de aquí para que me comprara todo lo que yo quisiera que... ¡Ay, qué! Gracias por ser mi apoyo. Gracias por pensar en mí. Gracias por portarte como si fueras mi hermana. ¿Sabes qué? Gracias. Es que no es fácil. ¿Quién es el papá? Eso no importa ahora. Lo importante es saber qué me va a pasar cuando se enteren. Decime una cosa. Esto fue cuando te fuiste para la finca de don Claudio. Berta, ya abusaron de ti. No, no se te ocurre. Berta, porque si abusaron de ti tú no te puedes quedar callada. Tú tienes que decir quién fue. Ve, decime, decime que yo voy donde mi papá y él va donde el comandante y agarran al tipo que hizo eso. ¡Ya mismo! ¡Quieta ahí, Lucía, ahora siéntate! Ya no abras más la boca. Ya te voy a decir la verdad. La verdad es que... es que yo me enamoré. Me enamoré y... y me entregué por amor. Te enamoraste y te entregaste. Ay, ¿pero de quién? Porque tú a mí no me has hablado de nadie. Es lo único que tú me has hablado del peladito que conociste cuando fuiste a la finca de don Claudio. No, pero no es él. Yo que voy a andar enamorando peladitos. No, este... Este es... Este es un señor que me quiere. Este es un gran señor. Y me va a querer pa' toda la vida. Oye, tú ya estás muy grande pa' que te dejes cuente a esa manera. Eso fue lo que te dijo pa' que le abrieras las piernas. No. Eso fue lo que sentí cuando me entregué. Bueno, y te voy a responder. Él todavía no sabe que yo estoy preñada. Ay, qué... Y yo no sé él cómo se va a tomar esta noticia. Pero estoy sola en esto, Lucía Arjona. Estoy sola. No, prima. Tú y yo nos criamos como hermanitas. Y yo no te voy a dejar sola nunca, ¿viste? Tú estás conmigo. Nada de eso es que estás sola no quiero. ¡Gracias! Adiós. Claro. Adiós. Déjame. Adiós. Gracias.